Por ahí se soltó el borlote que me tienes embrujado Que siempre me traes al trote por algo que tú me has dado Me dicen que me clavaste un mono con alfileres Que ya todo me amolaste, que me haces como tú quieres Que ya me diste toloache con polvos de calavera Por eso aunque me emborrache, me traes siempre a la carrera Estoy muy desesperado, me traes como vuelto loco Y pa' tenerme amarrado, me diste mi agua de coco Pa' mí que estoy embrujado, me da de vueltas la cholla Estoy muy desesperado, estoy adentro de loya Que ya me diste toloache con polvos de calavera Por eso aunque me emborrache, me traes siempre a la carrera